Más de 800 asistencias médicas por día podrían verse afectados solo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, debido a la huelga indefinida que los médicos iniciarán este martes 16 de julio, quienes exigen aumentos en su salario, entre otros pedidos. Por supuesto que definitivamente va a afectar en lo que es consultorios externos, porque las áreas críticas como es emergencia, como es centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados neonatales, no va a suspenderse. Y lo que es hospitalización. A pesar que el Ministerio de Salud dictaminó como ilegal la huelga médica, el director del Honorio Delgado, Carlos Medina, exhortó a sus colegas a no abandonar las áreas críticas de salud. Sí, por supuesto, tú sabes que de todas maneras tiene que haber, me imagino que tiene que haber los médicos en las áreas críticas, tenemos que hacer respetar de todas maneras áreas críticas como es emergencia, como es centro quirúrgico, como es cuidados intensivos, cuidados intensivos neonatales, y todo lo que es pediatría y centro obstétrico. Sumado a ello, el hospital regional dejaría de percibir diariamente más de 7 mil soles por los servicios que dan, generando más aún la situación crítica económica por la que viene pasando el nosocomio. Hacer nuestra gestión mediante el gobierno regional, la Dirección Regional de Salud, y si es posible al Ministerio de Salud para que se solucione la huelga. Medina Linares recordó que el trabajo de los profesionales de la salud es indispensable en una sociedad y que la vocación que se brinda debe ser respetada. Pero de todas maneras, el bien despreciado es la salud, y nosotros trabajamos para la salud, no podemos permitir que nuestros pacientes no sean atendidos adecuadamente. En la región Arequipa, son 2 mil médicos que asumirían la medida de carácter indefinido, y a nivel nacional son un promedio de 20 mil.